No te puedo creer, bueno, no he jugado, gente. Mmm, pero qué pregunta. Bueno, a la calle, man. Vieja, cuando vos quieras jugar, invítame o hablame, está todo bien. Lo que yo veo que siempre estás ahí, man. Pero sí, para jugar a nosotros, man. ¿Qué juegan otra? ¿Juegan otra o no? Yo sí, pero de la calle se iba a dormir, porque... Ay, no, me juego otra. Me juego otra, ¿sabés por qué? Porque es un arame y ya fue. Y aparte me estoy riendo. Y ya era, ya es tarde. Aparte, voy a ir a la media, hace una nota me dio una cesta de dos horas citado, o sea... Te te dio en honor, no, te dio en honor, te dio en honor. Yo también le dio en honor a uno de los pibes, pero creo que cuando estamos así no sirve, gente. No, sí, a mí me encanta, tío. La calle Dow. Me encanta. La calle Dow, te digo, no. ¿Sabe quién es? Un rapero. Mendeador de chipa, de bruguay. Esa es mi idea. Un duro de mierda, eh. Bueno, como te decía, amigo. No, mirá, mi fortuna, papu. Sí. Si quieres hacer todo lo que dice mi ley. Yo quiero hacer todo lo que diga mi Dios mi ley, yo lo voy a hacer, bro. Y si el tipo me dice, hay que salir a hacer cosas que no estoy de acuerdo, lo voy a hacer porque lo dice nomás. Te explico, amigo. Si alguien quiere ir mi fortuna para ir a ese. Qué june, mirá, tira el... Helio. El toco. Andá, andá, Mumu, Helio. Dale, andá. Sí, sí, andá, Mumu, Helio. Qué hijo de puta. Por favor. Va contigo. Eso es re manco, man. Aparte la R, no hay manera de errar la R. Es re bueno, man. Yo sé. No, sos re pro, man. Vieja, sos re capo. Necesitamos que vayas a Mumu y te hagas tanque. Man, comidita. Tanque a P. Esto es el único que puede tolerar esa presión. Fijate. Toda la esperanza del pueblo, man. Eh, eh, la Indywen siempre salí. Todo depende de vos. Menos kill que yo. Callate el... Cerrá. Cerrá el culo. Close. Siempre, siempre sale. Shut up. Salgo. Le que a hablar, vos. Es algo más kill que vos. Todas las partidas son algo más kill que vos. Siempre. Viste, man. Por algo está en bronce, ¿no? Porque el juego competes como vos. Sí, me imagino. Sí. Y sí, seguro. Y sí, me gusta. Cágame de rins. Claro. Serio, te juro por Dios. Sí, Indywen. Pero está bien. Nadie te dice nada malo. ¿Qué cuestión tiene jugar ranked y ganay, ganay? Pues... Nada, papito. Está todo bien, papi. No, prefiero jugar, trolear. Ya, cágame de rins. Ahí nomás, papito. Quédate ahí. Señor... Che, buscó agua, mam. Señor Freddy, tú. Para plata, ¿no? No, yo no soy plata, ¿no? Soy bronce. Ah, yo bueno. Bronce C3. Sí, yo bueno. En serio, te juro, ¿no? Fíjate en mi historial si puede, fíjate. Ah, sí, sí. Te creo, te creo. Es que me hago el carreador, ¿viste? Y lo quiero cargar a todos mis amigos. Digo, sí, lo voy a cargar, sí, lo voy a cargar. Y bajé. Yo estaba en oro. Y bajé. Pero no importa. Es que es feo, qué bronce. No tiene un sentido común. Si el jungla... Si el jungla... No, le falta. Hay gente que le falta el sentido común, ¿no? Pero si el jungla está en top, está el dragón solo... Pero tenés razón, no tiene que no. Hacelo. No te pongas ahí a top, si ya está el top muriendo 0-7, no tiene sentido que lo gankee. Deja eso y gankee al carry. Por la recompensa que te da el otro top. O cuando estés gankeeando el jungla a top, robale la jungla al jungla. Así no avance. Va a tener una kill, pero va a tener mucha experiencia. ¿Qué recomiendo una pizza, boludo? ¿O una pizza hawaiana? No. ¿Es un tres o no, bro? No, bromo, no, bromo. Con... Ananá. Lo encontré a mi gatito y lo llevé a la cama. Porque yo dormí. Y te lo violaste. Ah, tío. O vos miras mucho porno, ¿no? Es el sentido común. Este loco es. Este loquito es. Sí, el sentido común de ahí, de su zona. Si él era... ¿Dónde era que lo vuelvo? ¿Dónde era que lo vuelvo? ¿Dónde era que lo vuelvo? Yo soy de Tucumán. Cabizón. Ahí estoy. Yo soy Len D. Ahí está Len D. Ahí está Len D. Ahí está Len D. Ahí está Len D. Mira. ¡Dale, dale, dale! En pedo, me gustaría ser vos. No, pero yo soy el jungla. El jungla soy Len D. Len D. Len D. Len D. Len D. Siempre llorando. ¿Cuándo va a ser el día que deje de llorar por cualquier cosa, amigo? Lo estaba baiteando para vos, Len D. 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 ¡Le pego, le pego! Fará, no te limé tampoco. Pegá y volvé para atrás. Fará al elincuente, vas a morir, boludo. Tenés que acostumbrarte que el Endengحف se tire cabeza. Así. Le quité el atajo por vos. No voy. bueno como te decía el mejor truco para ganar en bronce es jugar con el personaje más sucio que hay que sería el personaje sucio puede ser temo eso tu vieja exactamente tu vieja no sé que tu vieja tu vieja se gana con tu vieja es sucia es un personaje sucio tu vieja tu vieja no logra pata que carga a marta no tu vieja no tu vieja no tu vieja están diciendo tu vieja tu vieja no 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 es tu vieja claro tú es tu vieja claro obvio es tu vieja que se cambia de nombre por bueno es lo vamos a jugar o vas a estar hablando ganzadas todo el tiempo cuando queremos jugarlo pero digamos si fuera mi vieja sería mi vieja no tu vieja no entienden no si es el personaje tu vieja está man está terminado pero entienden entienden la lógica y si tú bien tu vieja tu vieja es tu vieja es tu vieja no mi vieja es tu vieja eso pasa cuando no estamos en discord y no estamos para ganar boludo no joda bro joda de todo ilegal no 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 nada no no me tiré porque me dijiste de pp fp fp es un poco más de casa igual vamos a matar al chute lo dijo con miedo, tirate Nebulm vamos Nebulm tampoco le tenia fe al retrasado de este lo ha chupado a la pija anda pete cabezón culiao frentudo es fijante frente frente de escania te tienen que decir frente de escania le tienen que decir a la andywin ha visto la escania el camión ese escania te da un cabezazo te deja derrame cerebral por vida no es re tonto el decile que si ya te dije que es como un nivun si no conoce un camión si no conoce un camión escania va para atrás lo peor es que este tipo me hubiera quedado bien en el secundario no es que es como después y a mí me gusta hacer la contra todo a tu cabeza le hace bastante la contra siempre y si me dice mi cerebro no juez con el dewen pero la contra sería decir no es de troll no juez con el dewen jugarán que así suave y tengo que jugar como sos tonto masoquista me dice te gusta trollear si man sos re tonto si tendría que jugar a ranked y estoy jugando a ram yo no te dije que ni en pedo juego a ranked con vos man no se que estas diciendo lo mismo digo yo no dije que ni en pedo man que me importa de 5 segundos tengo R aguantate viva 5 segundos aguantate que tengo R se le voy a tirar a todos juntos cuando los vea yo nunca te dije que iba a jugar a ranked con vos y cari me estas escuchando? cuando se junten las potencias ahi estan juntas la calculo mal creo la calculo bien ah paro nooo au ok hay que hacer eso en 11 segundos tengo ulti man eh y la tuya es que te tires a que tenga menos vida la garra de la pasión la haces colcha es más dirías comprarte la garra del meredador así te la acercas muerto mapeale la karma corre elio te va a coger ese no vea pa un lado el cup al otro ah elio tira la cup a tu lado hija esta longa tripa adelante que la bombu jajaja guau 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 al que tiene mas kill gana al que tiene mas kill gana al que tiene mas kill gana ah queres jugar a esa no me imagino que el que tiene menos kill gana no no se si en tu cabeza es al revés todo eso yo te dije siempre el que tiene mas kill el ganador bueno el que tiene mas kill gana voy a intentar ser si boludo si boludo Pero la partida no termino, Elio Obvio, obvio Lo voy a hacer ¿Por qué se tiran ahí? Ay, no me pude poner el escudo Se están tirando muy arriba Sin tener habilidades, boludo Sin tener ulti Sin tener sentido común, muchachos Sentido común Sentido común, boludo Se tiran Sigue hablando, Elio A ver, yo los tengo en tres, boludo Yo te tengo en cuatro Ahí subí un poquito más para ver qué dice Yo te tengo en cuatro Hola, Elio Yo te tengo en cuatro Paso Yo te tengo en cuatro Sí, Elio Yo te tengo en cuatro ¿Todo bien, papito? ¿Cómo estás, papi? ¿Qué tal tu día hoy? Señor, Frentu de Scania El Scania Queda un proto, como ¿Viste los Teletubbies? No soy... Otae, güey No no he visto los Teletubbies No, yo no soy de esa época, amigo Yo soy joven No soy viejo Ah, mentira Yo vi los Teletubbies Los Teletubbies No conozco que son los Teletubbies Y vos son Teletubbies No, los Teletubbies, dijiste Elio, 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 Elio ¿Qué color es tu favorito? El color mío Posta, posta El amarillo El verde El verde El verde Pero fuera de los Teletubbies, ¿no? ¿Fuera de los Teletubbies? No, estamos hablando de los Teletubbies solamente Ah, no, no No, ninguno Una cosa rara Me retracto, hijo de No, ni pedo ¿Tú quieres decir cuál es su Teletubbies preferido? ¿Viste? Es que no los conozco No los conozco ¿Cómo que? ¿Cómo que? Bro, ¿cómo se dice? Yo soy de la época Tinky Winky, Dipsy, Lala o Pocoarzo ¿Qué es eso? ¿Son nombres? Yo creo que te Estás el boludo Míralo, estás el boludo No, 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 no Mira ¿Qué era la papilla, bro? ¿Qué era la papilla? ¿Qué era la teletubbies? ¿Cómo era la Teletubbies papilla? No se tiró, se tiró Tengo R Oh, sí Acabaste, pero ¿te gustó? Le pegué a mí, le pegué a la E Oh, no Elio, sacrifica Eso no es Sacrifí Es la serenísima Eso no es No, brother, te juro Yo soy de 2015, 2012 Me agarré a mí Yo soy joven, boludo Ah, pero ¿qué te pasa, Karma? Tomá, negra puta Moriste Me viene toda la pesada Pegale esto mientras nos matan Pegale esto mientras nos matan Pegale esto mientras nos matan Pegale esto mientras nos matan, te digo Bueno Increíble lo hago, ¿o? Increíble Está bien, obvio, obvio ¿Viste? No se está divirtiendo con a Mumu Estás matando Se te está rompiendo la racha Está dejando de matar Digo nomás O sea, la Mifortune está ahí Estoy más que ustedes Estoy más que ustedes Elio, eso no es papilla para teletubio, bro Yo soy más de De otros personajes, boludo Yu-Gi-Oh! Tengo ulti en 5, bro Tengo ulti en 5, bro Yo tengo ulti en 8 No te puedo creer Si, mi fortune comprate ese item de letalidad que te da cooldown en la R, como es? Arco axiomático Bancame, no te mande león, quiero subir a 1000 de oro para recortar curación Que me mande, me decís, que me muera, que me mande, me estás diciendo? Arco axiomático, dale dale Se llama así, no? Si, si Así, tu R va a ser la decisiva, me parece Cuidado Me la flashearon, uno me la flasheó boludo Si, Elio, siga de Elio, adelante, cubra su carry, bro No Si, Elio Uh, plum Buena, Unibull Lo soltamos boludo, le soltamos la correa No, si se juega, si se juega, pero le gusta trolear Eh, eh Tiene capacidad diferente nomas Aparece se llama Elio Smurf, tu es un cara dura Si, Smurf de plata, no? De bronce Pum Pum Vascazo Eh, no te pongas celoso, ya te van a dar al agua a vos también Eh, muu Esos tienen Esos tienen Atristana Y pues son todas AP Agua, acaso, me pegan, boludo Mmm Si, Tomando un Fernet, con Coca, que rica La pia que me gusta Ah, te cortaste el pelo Yo re nervioso No te tiré No te tiré Deja de joder Qué rica Qué rica Eh, pero Tira, tira Tira, tira, tira Qué cagada Me tiraron todo man Ya viejo, increíble, me tiraron todo Bueno man No, vos te vas a quedar hasta las 6 de la mañana No, no, no Claro que el chico descanse Porque no es como Que te va a dar el estudio Tiene que estudiar Tengo que hacer un práctico Lo tengo que entregar mañana Mañana a las 12 Me da el tiempo, sí, pero bueno Hay que estar descansadito No vimos gente un gustoso, nos estamos viendo Gracias por invitar Y si alguien te ofrece caramelos No los aceptes, tenés cuidado Exactamente Droga tampoco Te haces lo opuesto Vas a hacer lo opuesto, suerte Dale, lo veo Qué hijo de puta Me gusta la masita Oiga, ¿me escuchan a mí? ¿Sí? Sí ¿Hola? ¿Hola? Sí, 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 te escucho Sí Se escucha bien Se escucha bien Se escucha también en mi juego, ¿no? El audio Hoy se escuchaba todo feo, sí Se escuchaba como Eso, lo que dijo Elliot Ahora se escucha Parece bien, ¿no? Le mezclaste bien al moco para hacer el ruido de eso ¿Cómo hiciste el ruido de eso? Ahí estamos, mando Pervertido Elliot, no seas Pablo Pero, bro Te lo dijo, man, viste, Elliot ¿Qué quieres decir? Se da cuenta, man No tenés que ser así, loco ¿Qué quieres decir Pablo Pero? ¿Qué quieres decir Pablo Pero? ¿Qué es eso, man? Lo que vos haces, tenés que estudiar, man Prendé de la calle, man, ese buen pibe Vos tenés, vos pasaste la secundaria, brother ¿Eh? 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 ¿Por qué decís eh? ¿Qué decís? Que si No, 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 check Si tenés la secundaria completa Sí, man ¿Qué estudiaste después de la secundaria? Veterinaria, man Me recibí de médico veterinario ¿Por qué? ¿Te gusta meterle...? Se castrar, señalar, marcar, trabajar con animales Dale, cámbiame Te lo cambio porque me das pena Bram también está bueno Te lo cambio porque me das pena Lele, deja, habla de guarangada Eh, que guarangada, culiado Estoy hablando mal En serio, man Pero no, en serio, te queda feo, man Porque vos ya tenés retraso y te escuchan así, peor, ¿entendés? Eh, 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 allá, allá le están Papalo, man Allá le están dando por el retraso A ver, tío Le están dando duro y parejo Sí, a tu mamá Pata para arriba, la deben tener que estar Ya dejá hincha la bola Y vamos concentrando para jugar Ya te dijo que yo no tengo vieja, culiado ¿Cuánto es esto? Bueno, man, a tu abuela, entonces O a tu hermana A ver, que vos quieras No tengo familia, yo Sí, sicario, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Ah No elegí, no, ¿aceptaste la partida? No, sí acepté, bot No, no, sicario no ha aceptado, decía Te voy a pedir, por favor, que cierre el no porn y ponga atención Nah Quedo pensar que el chico igual como vos El chico no es igual como vos Ya está el otro retrasado hablando ahí, miloro, ¿para qué lo saco? Dejalo en paz Pobrecito Capaz que tiene un problema en la cabeza Ahí está milorito, mirá, está hablando miloro Dale, repetí ¿Crees que te repita la nalga? Ah, tío No No, perdón Uh, vamos, vamos, mirá, vamos a probar el skincito nuevo Bueno, me voy al baño, ya vengo Dale, llévalo Che, con este, con este, esta sí o sí se gana, man Si, yo sí se gane Ah, también tengo una skin de Beigar, man Tengo como cinco skins con Beigar Tiene el paragrafo, las runas de Jax Las runas de Jax son conquistador Sí, sí, ya me sé, pero ¿Pero conquistador? No ¿Pero qué? Otro tema Ahí va, gente Qué skin poronga le dieron a Lelio, mirá, eso porque es medio brujo, el vago Esperá, esperamos un toque Esperamos un toque Ah, bueno, ¿tá quién, eh? Nemesis Estelar Espera, espera, ¿eso sí me sirve? ¡Eso! Perdón, ¿verdad? ¿Pero qué? Tengo un trato de Baja Estelar Mejor mentira La gala, la bella, va, va DJ Diego Alonso Se lo tiro pa' que baile Pa' que se siente que no baile sola Se lo tiro pa' que suelte Pa' que tú veas que yo podía sola Se lo tiro pa' que baile Se lo tiro pa' que baile Señor Lord Tuki No, no, es que pelotudo Paneer Tuki Tuki Oh Loro Ahí estamos Vtf porque tengo esta skin Porque pagué el cosito Karam, cuando te sale creo que 95 o 100 era de sencidas naranjo No de radio point ah murio buenisimo buenisimo uy mira sentada ah ahora si, ahora si ya no tengo la eh amigo pero porque tenias el micrófono tan ruidoso hace rato, no entiendo mmm, yo tampoco me instalé un software este de control de sonido ah, si 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 ese yo también, ese software también lo tengo yo lo conecté, mi computadora también sonaba así horrible, horrendo y le conecté le puse ese mismo software es bueno pero hay que dominarlo y recién lo estoy usando todavía no podes controlar el audio, donde escuchas que escuchas todo, que envias al micrófono pero claro, ese software es para que vos pueda escuchar porno lo es cierto así bueno, bueno este podes usarlo para controlar el audio. ahi los ninitos eso vale a pensar a lo más alto claro, porque se escuche mejor o no es broma es broma este es porno pues el hardware para ver porno vos sabes que al ver porno se te achica la vida bueno tenia 1.60 como? no escuche lo ultimo che helio concentrate deja hablar pelotudez en serio man que onda vas a estar hablando todo el tiempo de pito boludo que carajo tenes en la cabeza man que tengo que ver yo o el que puso un hardware para ver porno casaste yo no tengo la culpa no pregunte bueno ya no pregunte jajaja 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 fuau 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 ce que me pasa? Hay, a ver, dos, dos, tres Hay tres y dos, vale Qué linda esta skin, bueno Dos más tres son cinco y Y dos más dos son cuatro A ver, culo de la Inca Cualquiera, culo de la Inca Cualquiera Me gusta que he estado haciendo ejercicio estos días Y bueno, se me están notando los cambios un poco Ah Y a quién, y a quién interesa No sé No, no, sí Tiene que hacer ejercicio, así que Estés más grandoto No, 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 no Cásate, po, el loco de Skavia todo el día, boludo Pobre pibe, tenés que hacer ejercicio Te quiero recomendar a él justamente Eh, seguime en YouTube Borracho Elio Gym Yo tengo un canal de YouTube que hago rutina Elio Gym Elio Gym Ah, sí? Elio Gym, ahí Buscame en YouTube Hago toda clase de rutina Sí, sí Todas las clases de rutina Yo, yo Tener el profesor borracho ahí escabeando y haciendo el ejercicio ¿Vos sabías que yo puedo hacer lo que yo quiera mientras que vos entrené los aparatos que yo te di? Viste, man Ahí está, el profe borracho Una forma de decir que Ya sabemos que el profe es borrachín Por ejemplo Vos tenés que entrenar Ya sabemos Yo no Vos tenés que entrenar Yo no Vos tenés que entrenar Yo no Ya sabemos que el profe es tremendo borracho Mientras que yo tenga la rutina Borracho De Dios para vos Borrachín Andá, pero ¿Viste borracho? Nadie te preguntó A la contadora Borracho No, mentira, mentira Eh, 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 perdón ¿Quién tiene árboles y árboles de marihuana? ¿Quién tiene planta de marihuana? Sí, por supuesto, man Tengo permiso para tener ¿Y vos te parece? Así que ¿Qué le va a hacer? No, no me parece nada Así que Así nomás Cerrá la boca Borrachín Oh, prefiero ser borracho y no drogadicto, boludo Borracho Oh, escuchalo, este que equivocado que tal Borracho ¿Qué quiere decir borracho? Ojalá te agarre si Rossi en dos semanas Eh, ¿qué quiere decir borracho? ¿Qué quiere decir borracho? No sé lo que es ¿Qué es borracho? Sos un borracho Calzate, man Pensate Dejá la pavada Andá, borracho Borracho Diciéndolo bien Che, pero qué es un tonto este Helio Callate Helio La concha de tu puta madre Callate, por favor, ¿sí? Bueno, bueno Borracho Borracho No, no, mentira Me callo, me callo, me callo Me callo, señor Eh, paro Tú estás drogado, boludo Estás drogado Si, la endigüen Dejá Eh, ¿qué le pasa a este, man? Estás drogado, la endigüen Dejá Está en automático todo el tiempo, boludo Borracho Borracho Está igual cuando llegara un pibito ahí y dice a lo primero que se nos haría de la mente Si, man Él piensa que qué lindo es caviarse y falopearse, boludo Y vos por qué te falopeas con marihuana, culiao? ¿Quién se falopea, boludo? Yo tengo cannabis medicinal, papito, ¿sí? ¿Para qué? Si vos no estás enfermo de nada ¿Qué? Vos qué sabes, man Que sos mi mamá, mi doctor No estás enfermo de nada, mentira, loco Ah, sabe mi vida, él Te estoy escuchando perfectamente Soy re lorto, pedazo borracho, alcohólico Te estoy escuchando perfectamente y no te escucho ninguna Calzate, alcohólico, calzate Lo naturaliza, él, está re bien, iba a comprar alcohol al kiosco Si, culiao, ¿no? ¿Marihuana, culiao? Sí, sí ¿O qué te van a vender, marihuana en un kiosco? Este, podemos guiar Ahora, jamás, cuando somos povos guiar Increíble este chabón, boludo Este es ñoqui, cabrón Lo presento a él, yo No, pero deja de drogarte, amigo Este es ñoqui de la cámpora ¿Estás hablando? Que tiene un pedo en la cabeza A él, cuando los días de las elecciones le dan el voto Y en el bolsillo, en la mano le dan Y él va con el voto en la mano, así, hasta a poner la urna Porque es tan bobo que si lo suelta lo pierde A ver, ¿a quién votaste vos anteriormente? Calzate, la concha de tu madre Pero, ¿quién votaste? A tu vieja la voté, man Me gusta cómo es el amor Y entonces se merece una oportunidad más Rarísimo, rarísimo Que no diga quién votó Rarísimo Se vienen todos, eh Corran No, ya, se le tiró la break Oh, ya, se le tiró la lora Papu Estás conmigo Ah, le pegué a la karma Me tiré el ulti para matarlo A quién votaste, a quién votaste Capaz que ni ha ido a votar La mentira Pero pone una caula a Veigar, eso ¿Quién ahí? Uy No, ya, se le tiré el ulti No ¿Qué? ¿Qué tío? Eh, vamos a poner una normal después Bueno, puede ser Si quieren Eh, si quiere, si quiere Bueno, se van a jugar Pero en time Eh, no sé si él juega normal Él me había dicho que jugaba a RAM De último, bueno Él va a seguir jugando a RAM Y yo me voy a una normal, está bien Vale Pero el Helio lo muteo ¿Vos, Helio, en time ¿Quieres jugar normal o...? Eh, no, no No me gustan Está bien, está bien Mucha ciencia Si, me levanté un tema Si, me levanté un tema No se va a manada, viejo Para morir No se va a manada, boludo Bueno, más o menos salió bien Pero de todo me compré acá ¿Hasta en una tanga? ¿Hasta en una tanga? ¿Te compraste? Ah Tengo una gana De tomarme unos mates ¿Cómo decís Helio, papito, querido? Que te compraste una tanga, dijiste Te compraste de todo Mucho amor, ¿eh? Sí, sí, sí Hay que tratarla con amor A estos chicos Con síndrome de Downbone Son especiales Especiales, dice Chupan a las pijas Ah, mentira Perdón, papi ¿Qué dijiste, querido? Mate No, papi, no ¿Cómo te gusta la hierba? No, porque ¿Cómo te gusta la hierba? Es más enoja No ¿Cómo te gusta la hierba? Ah, mentira Perdón, perdón, perdón Me callo, me callo No, sí, estoy diciendo Eh, bro, tenés Pide perdón, molido del chabón ¿Qué, qué? Tu vieja pide perdón Pero de rodillas, ¿sabes? Y cuatro No tengo mamá, bro Bueno, tu pendeja Tu abuela Alguien de tu familia Que sea mujer, entonces Ah No tengo a nadie Soy huérfano Bueno, entonces A tu culo, bien roto No tengo culo, bro Ah, este es el problema, malvado Tengo, tengo Tengo cortadas las piernas, bro Bueno Bueno Uy No Este lo tuneo, este lo tuneo Por la duda No, no Oh Que amburriento, boludo Eh, me robaron todas las kills ustedes, ¿no? No Oh, que hizo Buenísima Gigi, 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 Gigi ¿Qué? ¿Vamos a jugar a normal? Ah, no entiendes nada. ¿Sí? ¿Vamos a jugar a normal, boludo? No, no, sigamos jugando a RAM, porque tu amigo ya se va ahí. Se va a enojar y se va ahí. Eh, pero está bien. Si él quiere, puede seguir jugando a RAM. No es nada de otro mundo. Claro que sí. No es problema. No, no, pero no te vayas. Quédate jugando, ¿sí? No es nada. Te voy a enseñar. No te vayas. ¿Habes jugado? ¿Qué te cuesta? ¿Qué vas a perder? Nada. Sí, pero es que Sicario quería jugar a normal. Al gusto de la gente. O sea, para ahora, cuenten conmigo, pero para otro tipo de partida. Tenés que aprender a jugar a normal. ¿Qué hacemos Sicario? No, no sé lo que usted quiere. Una normal, sí. No es Sicario, no sé qué onda, ¿no? A mí me gustaría jugar a normal, boludo, porque yo siempre juego a normal. Y perdé. Antes diré, no, jugamos, jugamos, jugamos. No, depende. Es que jugar con vos, que es un saco de papa, man, cuesta por ahí. No, jugamos a RAM nomás, jugamos a RAM. Eh, sí, bueno, dale, me quedé Sicario. Si querés ir a jugar a normal, todo bien, loco. Sí, bro. Sí, bro. Si van a jugar a RAM, hay un chico que está pidiendo entrar a la sala. Sí, sí. ¿Te invito? Sí, sí, sí. Bueno, Sicario, nos vemos viejo, gracias por hacerme el aguante, man. Eh, mandame solicitud, Sicario. No lo acepte, el bobo este. ¿Sabés cómo uno va? Llega oro, platino, diamante. Sí. ¿Te vas así que Sicario o jugás a RAM? No, no, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, bro, obviamente. ¿Qué es el último? Sí, mandé balonado. Bueno. La jugaba otro. Buenísimo, yo tengo otro. Oh, sí, vamos, toca Lux. Ojalá nadie se salga. Ojalá. No, 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 no. Elio. ¿Quién te juna? Lo, 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 lo. ¿Me escucháis? Sí, sí te escucho hoy. Claro. Sí te escucho hoy. ¿Escuchá con el otro? Está un enfermo queriendo hablar en... Lo digo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Todo bien, amigo. Estamos con un retrasado especial, chicos. Así que no te enojes por ahí. Trátalo con cara. ¿Tienes hablar Neko? Elio. Sí, 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 Neko, Neko. Uy, me daban las manos chigadas. Hay cual. Le hace honor a su, el personaje está por usar. Neko tiene retraso en realidad, ¿sabían eso? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, man. Tienes retraso. Sí, porque estoy jugando con vos. Es un... Es un... Es un... Es un... Es un minio. No, no, tu retraso... Tu retraso de contagio, así, ya sé, man. Pero bueno. Un minio, boludo. No, no. Es un minio, dicen. No sé, man. Yo quiero ver tu cara. Ahí quiero ver la cara de feo que tenés, man. No, no, no. Escrimeando. Cuando abrí la boca así, mirá arriba, ¿entendés? Ahí quiero ver la mejor cara de vos que tenés. Carajo. Son... Son red, te dimos. Porque sos un chiste, man. Vos sos un chiste, de falta de ver tu cara. Por ahí es un meme, ¿entendés? Y... No, sos... Semejante frente. Es eso, man. Ya vengo, ya vengo. No hables solo. Callate. Yo le imagino, bro. Puta madre. Eh, se dejan de frente que tiene el endigo en... Eh... 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 Para hacer varias pelucas con... Jajaja. Una cuadra de peluca que se va a hacer. Dos cuadras de peluca para que te pasa frente. Jajaja. 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 No, se dejan... Eh, te digo, le dicen... Si yo... Amanecer. Si, deja. Amenecer. Al menos no la usaría como un pezazo. Jajaja. No, te deja con un derrame cerebral. Jajaja. 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 No pasa nada. Jajaja. Quere matar a alguien... Pum... Pobre el endigo, bro. Pobre el endigo, bro. Uso las padas que tengo acá abajo, bro. Eh, síganme... Eh, eh... Siganme, síganme... En... En Youtube. Elio Bros. Elio Bros. Y en... Y en Tik Tok. Eh... Elio Suárez 21. Todo junto. Elio Suárez 21. Elio Suárez 21. Elio Suárez 21. Elio Suárez 21. Y en Brasil. Elio Suárez 21. Elio Suárez 21. Elio Suárez 21. Elio Suárez 21. Ehm... Elio Suárez 21. Elio Suárez 21. Delta, Six. Elio Suárez 21. Tal vez ruido. Sítayo 소�inella Wright. si yo fuese alguien que se dedica al stream por lo menos tendria un editor que me ayude a hacer contenido y que me ayude a hacer las cosas para el video no, me chupa un huevo y nada, entro a jugar nomas migo laser eh pero cortaste el stream en serio? si man, no no que voy a cortar, 4 oro wey yo mientras juego esta prendido, asi es, entro a ver, pero generalmente entro a jugar esta verga man league of legends si la verdad cuando el esta en el stream yo siempre me meto por el con el cuando tengo tiempo y son pareja o que son, son novio? no, bueno, buena compañia amigo no mas, lo que vos haces con tu cosa, tu vida no todos son iguales viste amigo no todos son putos como vos jajajajaja oiga chicos sigan sigan esta pasando peor a ese huevona jajajajaja si bro ya matenla ya, que se haya gasto flash Básico, le tiro yo con Nuxe, no tengo el skin, el poder, no tengo el skill, le tiro básico a la puta Digo que por ahí me cierra, no, agarraron valentía y se nos fueron de cabeza, ahí está, muérete Qué mal, eh, pero bueno, tenía que vaquear igual, acá tengo un maná, está con poca vida Una buena Buenísimo Cojan, cojan, cojan Coger la curación Tío, hostia, qué demonios están, están usando estos mamertos malpensados Sí, güey Caray Gente, eh No, no, cuánto tiempo es tu niño, 6 segundos syndical también acaba vengan y 24-7 rompiendo la ley Ella tiene la saxa como Ruben Blay Siempre o G y nunca flay Está botando vamos como un bait Disculpa Sí, Marco Antonio Sí, sí Te pido perdón Marco Antonio por invitarte a jugar con el chico este que tiene su problemita en la cabeza Viste, pero bueno, si vos querías jugar yo no tengo problema, es que estaba con él No pasa nada, no pasa nada Es Marco Antonio Solís, boludo El pariente Mi prima Tu down, pero bueno, él es querido acá en el barrio, viste Es bonito Eh, si yo ni vivo en tu barrio, boludo Sos capaz de violarme, boludo, si yo vivo en tu barrio No No, hombre, por el aferro Ay, 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 sí, sí Ay, coño Sí, señor Ah, no, que no ve para nadie ahora Qué ñer Uy, no La quemé Te creo No, sí Yo, tú, yo, tú, yo, no tiene maná Lo que juego Oh, no Ay, déjalo Che, Elio, jugá bien Fijate, man No puede estar jugando así Mientras que hable bien Como persona a persona normal Está bien, loco Hablás como cheto Pero si vos soy el que tiene retraso, no yo Hablás como cheto Ay, ay, parece que tiene un pit Uy, ¿Quién es cheto, man? Callate Pichero Ya Perdón, loco Cheto No es cheto, boludo Lo que pasa es que yo soy de pueblo Y vos soy campo, entendés, más o menos Los dos somos el norte, vieja Sí, como cheto, queda mal A dar vergüenza A la lengua española, boludo ¡Date, loco! Están banqueando todo ¡Puta! Che, en serio, vamos a jugar, Helio No, si estamos hablando Está todo bien que vos tengas retraso, pero Fijate, man Esto es cuando viene ¿Quién va con más kill a B? ¿Quién tiene más kill? ¿Quién me dio asistencia? No, lo hendí, bueno Por primera vez A ver qué va este Tontito La juego de soporte, papu Como esquivo Oh, sí Wee, Atom está reenojado Una casta llena de esto Ay, coño Ay, bro Este chico de cubano Vos sos cubano, ¿cierto, amigo? O algo Peruano Peruano ¿Y por qué dice coger? ¿Coger? ¿Y cuál que más, amigo? ¿Coger? ¿Coger eso? ¿Coger eso es de Cuba? ¿De Cuba? España Ah, coño Coger en español España Es que en realidad nosotros decimos mal Nosotros decimos agarrar y no tenemos garra Eh, no agarramos Nosotros tomamos Entonces Coger es levantar Ah, entiendo Coger es de agarren Ajá Entiendo Sí, o levantar Sería levantar la corrección Coge el equipo Si estás en un juego, tío Coger la mercadería Y ven por mí Pero con las caras descubiertas Entonces Vos te equivocas varias veces Porque A ver, te voy a coger Cállate, pelotuito Nadie te... Por eso Por eso Te prende el culo ahí ¿Por eso qué? Escoja medias Que coger Hostia, tío Cállate Lelio, cállate Loco Te tengo que mutear, viejo Chupa de la bola Deja de hablar como retrasado Muteame, culado Nadie te dice que me escuche Cállate Que abrazo cordobés Que sí, culado Oh, oh ¿Qué caso? Te puedo decir Chúpame el picho Y eso de boliviano Au, calabar A ver qué me sale al niño Una palta de picho Como una hostia O un ché Palta de picho 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 Lo que escudo, eh ¿Viste? Marco Todo lo escudito Que te tiro Pero si bien Y entre ahí Estamos en el cumple acá El tontito este Chupa de la hora Chupa de la hora Agradece que te esté jugando Con vos, boludo Ah Tontito me dice Jue arranque Diganá Y ahí vamos a hablar Ah No te creo No te creo No te creo No te creo Mecánica, man Yo te entiendo Con el Lendigüen Señor Frente grande No, a mí me dicen El mazo grande El mazo grande ¿Venir a casa ¿Venir a casa Toma nosotros Si ¿Te apodo? Lo enamoraste Ahora te va a pedir el número Fíjate Te va a mandar Felicidades Acá el mazo grande Es cuando Cagaba mucho Mazo grande Ah, está raro Acá Lo que te bajó No Fuera de joda El mazo grande Es cuando Cagaba mucho Acá Pardo No Uy, sache de mierda Mierda Así que te dicen El mazo grande Juan Con la genie Comí poco Amigo Te va a ser mal No, ya la trolleé Me mataron todo No, no, no No Uy, no Sí, sí Sobo Este trolleo Coño Lo reportamos Aatrox Una mala forma Súper tranquilo Ese, ¿no? El brand Sí, re chill Jugamos Ah, no Una porquería El brand Ah, ¿el enemigo? Hoy Helios Claro Viste que hoy Helios Jugó con el brand Y de nuestro equipo Y Bueno O sea ¿Qué está haciendo El Helios? Se comió Todo el En un cumple Ni está en el juego Él ¿Qué onda Helios, boludo? Chupame la bola Porque juegues En Aram Y te haces bueno No No te hace bueno, amigo Jue, loco ¿Pero qué estás diciendo? ¿Cómo? Checo, ella fría Puta madre ¿Cómo has hecho para llegar a oro? No te hace bueno No te creo No te creo Ah, sí, madre Te creo Te matas a tres No Che, qué onda Helios, boludo ¿Puedes jugar o no? O es mucho eso Si te pedimos ¿Qué quiere decir eso? No entiendo Ay, que preste atención Estás boludeando, amigo Es que, boludo Están hablando mucho Estabas parado acá Estabas acá parado en el bush Que no, estás mirando el juego Está troleando Está troleando Ura Está troleando, Ura Está troleando No puedo hacer nada Uah, lo que juego Solo limpien Solo limpien Solo limpien Me ganaron, me ganaron Me ganaron Cajeta ¿Con qué? Callate, amigo Callate Callate Ah, ah, jugá, amigo Concentrate Tonto Eh, buscate tu chiste, maestro Eh, amigo Deja de drogate ¿Te vendo el chiste? Claro, sí Copa Nada, mentira Gente, Helios se droga Con Parasitamol, bro Sí, picado Hipoxyran Y FaxTix Todo un poco Gotita, hermano ¿Cómo conoces, no? ¿Cómo conoces? ¿Cómo conoces? ¿Cómo conoces, no? ¿Cómo conoces, no? ¿Tú no lo ganan algo? La concha de la lora, bro Lo revés Mi amigo me retiro No te creo No te creo No, mentira Le digo jodiendo A los drogadictos Que se drogan Que se drogan No me importa Lo que se metan Por la nariz Me digo Este se da Con la mejor, eh No sé que habla Pero, eh Alto crack el Helios Yo no tengo nada Que ver Con ellos Si No, no No, no No, ya ganaron Ahí, déjelo ahí Dale, puede No, si lo rota Oh, me mataron No, no, no Te creo Este ulti Un puede bajar Es que Un Bran En Aram Ha roto Si, viejo Y como lo que A todos juntos Peor Y de Mago Kai León A Bran Ashe Todo ahí De Ashe Bueno, a D Creo que a P Iba a ser más No, no Pero es mismo Un Bran solo En Aram Hace verga Tú Si Ay, 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 eh No, no eres Porque Dame honor a mí Dame honor a mí Drogadicto No, vos ¿Quién te va a dar honor? No, mentir No, mentir No, mentir Miré Salí Igual Que la fecha De hoy 2.10 Hoy Hoy es 2.10 Salí como La fecha De hoy Fíjense Todo en su computadora Si pueden Salí 2.10 ¿Eh? Hoy Es 2.10 2.10 Bueno A ver que la